Vamos a ver otra cosita, señora Larcón, rápidamente. Fíjese que el Tribunal Electoral, como usted bien lo decía, del Poder Judicial de la Federación, confirmó ya por unanimidad el triunfo en las urnas de Jaime Bonilla, pero solo por dos años y no por cinco. Y es que la ampliación fue el deseo que Bonilla pidió cuando vio parar y pasar por su ventana. Pues una estrella fugaz. Pero para su mala suerte, el poder de la ley resultó ser más fuerte, señor. Y no. Hasta ahora, dos. Oye, pero regresando ya, para terminar el tema de la condonación. ¿Qué pasó, señor? Mira, ahí está, ahí está la condonación. Pues que repartan, señor. Así es, hay condonaciones que son buenas. Y hay otras que no son tantas. Y otras que no son tantas. Jóvenes, usen las que ustedes saben que es la mejor. ¿Qué o no, chaparrito? Esta es la buena, ¿no? Ahí está, nada menos. Oye, pero pues como ve allá, la ley Bonilla, señor. La ley Bonilla. Y ya te diste cuenta que Javier Bonilla también tiene el cabello blanco. Híralo, ahí está. El cabecita de algodón, señor. Mira, oiga, este y el presidente ya dijo que hay que acatar la decisión. Y mira, pone su cara como del viejito que está haciendo la mueca. Y ahora, ¿qué va a hacer, señor Bonilla? Pues sí, esperar a lo que diga la Suprema Corte. Porque esa falta. Falta todavía, claro, es correcto. Esa falta. Hay que esperarnos a ver qué tal, de qué manera se pronuncian. A ver qué pasa con el cabecita de algodón baja californiano. Tan famoso que se hizo con esta ley Bonilla. ¡Lástima, Margarito! Pues ya para la otra, ¿no? Pues sí, pero para el... Hijo, ya no sé qué decir con este asunto. Ya se quedó así, señor. Ojalá y no se salga con la suya, mano.